Un terremoto de 7,4 grados de magnitud sacudió en la madrugada del lunes el sureste de Turquía, dejando hasta ahora decenas de muertos y multitud de edificios derrumbados. Las autoridades turcas han emitido el grado 4 del estado de alarma y han pedido ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a la catástrofe. El seísmo ocurrió a una profundidad de 18 kilómetros en la provincia de Karamanmaras, que fue seguido de varias réplicas que también se sintieron en el norte de Siria, el Líbano, Israel y Georgia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan mostró su pesar por lo ocurrido y deseó una rápida recuperación con el menor daño posible. La zona afectada se extiende sobre más de 500 kilómetros en el sur de la península de Antolia, donde se registran esta noche temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. Se trata del mayor terremoto registrado en Turquía desde lo ocurrido en 1999 de 7,6 grados de magnitud, que causó miles de muertos en el país.